¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre antes de nada vamos a mostrar que estamos en plena cría. Ya he cortado las luces porque ya hace calor, 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 calor. Ya mismo cuando pase un poquito más de tiempo ya cerramos toda esa parte para que haga más oscuridad y más fresquito. Además los aire acondicionado, los ventiladores vienen en esta semana y esta clara boya la cerramos también para que estén más fresquitos los paros. Todavía no, sobre cuando termine abril, termina abril primero de mayo, cerramos esto de aquí y empezamos a poner los ventiladores para que estés fresquitos, fresquitos no, no ventila pero que se mueva el aire. ¿Para qué? Para no empezar con la muda. Entre más oscuro va a ser mejor, como no veis un golpe de calor fuerte, 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 los paros y no van mudas. Bueno, en fin, continuamos con la voladera. Bueno, ¿cómo vamos? Sacando pichones, vamos a poner la luz, sacando pichones a reventar. Este es uno de los mejores años que hay, eh. Mira, aquí, por todos lados, eh. Mira, eso han nacido, es que han nacido, mira, han nacido los verdes, los del 10-24. Han nacido ahí, han nacido ahí, ahí, allí. Mira, han nacido en todos lados. Si es que esto es tremendo. Vamos, vamos para afuera, venga. Unos pichoncitos. En fin, a lo que vamos y vamos a lo que vamos. Voladera, mirad, no, voladera, no, jaula de concurso. Estamos quito por medio a esto. A mí me gusta enseñar. Esto está ahora todo por medio, es normal porque estoy aquí, he puesto ese mueble. También para guardar aquí mis cositas, mis cosas, me faltaron dos, que no viene el aquí a las puertas, pongo dos puertitas ahí, y esto con puertas, esto con sus bardes, esto en condiciones. Bueno, ¿por qué puse la chapa zangui? Pues mirad, ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? Pues mirad, lo voy a ver en breve, no lo voy a cortar para que lo veáis. Pues lo voy a ver, la habéis visto en la foto de portada, mirad qué cosa tan bonita. Bueno, aquí hemos hecho algunos cambios en la voladera, porque he estado yo observando, metiendo un dedillo por todos lados, nunca mejor dicho, y por ahí donde entra un dedo gordo, de lado se sale un paro, aquí ahora mismo no sale un paro en ningún lado, está todo visto y comprobado, todo, ¿eh? Todo, es más, aquí está, ahora tengo que cerrar, voy a terminar desagüe también ahora, hoy domingo, ¿qué? No sé para trabajar señores, yo no paro, ¿eh? Yo no paro, yo lo sé, pero yo quiero tener las cosas bien, y aunque no lo creáis, esto después os va a dar tiempo para ustedes, porque es sistema automático de agua, vamos a arrancar, y mañana si no pasa nada, echamos ya los primeros paros aquí, vale, ¿a qué vamos? Mirad, las aulas, esto, los otros, las luces, vais a ver una cosa espantosamente bonita, mirad esto de aquí, ¿para qué es esto? Pues mirad, este apoyo va completamente todo despejado, lo voy a quitar ya todo mañana, mañana no, en esta semana, y voy a ver como que, os voy a hacer un clic, y lo voy a ver, un momentillo, y veis un rato, mirad, aquí está la 4K, 4, no son 6K, ¿vale? Vais a verlo en un clic y continuamos, vais a flipar, mirad, este de aquí, y os voy a explicar por qué, un saludo. Bueno, en fin, señores, mirad, cambio, tres horitas después, mirad cómo queda, aprovechando el muro, ¿eh? Por debajo lo ves que está libre, o de lo que quiero que es de 21 puertas de la ventilación, y aquí, que esté increíble, mirad, van 48 a lo de concurso, no he puesto esto, porque ha visto que pone una N en negra, ¿eh? La N en negra, vale, y no es esto, por eso, creí que era blanca, para terminar las 8 que me faltaban, que me faltaba esta tira entera, pero bueno, no pasa nada, pues mirad, ha quedado esto de fábula, lo veo, ¿no? Ahora tengo que colgar, ahora que me da tiempo, voy a ponerle enchufe ya ahí, mira, mira el enchufe, enchufe volatil, voy a ponerlo, voy a apañarlo, y voy a apañar de agua, mirad, queda aquí, se viene para acá, se viene aquí tu voladera, que ahora le pondré también las lees, las tiras de lees de punta a punta, para las voladeras, con un enchufe, yo pongo dos enchufe aquí, dos enchufe, dos interruptores, una para esto, y otra para las voladeras, ¿vale? Y viene por aquí, te viene, aquí, permeaero, vamos a cerrar, que estás todo, porque vos estás aquí, poquito a poco también, haciendo algunas tonterías, mirad, por aquí, que yo lo he explicado, poniendo ahí, para que no se me escape ninguno, donde entre el dedo gordo de lado, ya estamos, no hay, ya estamos, con los sistemas fáciles, donde entre el dedo gordo, entra un paro, esto está todo, cuidao y medio, para que no salga en ningún lado, en ninguno, aquí ahora voy a tapar el boquetito este de aquí, esto de aquí ya está terminado, entro por aquí, que esto queda de fábula, este es el año que viene, lo voy a arrimar más atrás, ¿para qué? para tener más vasitos en la vía, bueno, pues tú entras, vamos a ver, entra para acá, las voladeras, el fácil de las voladeras, te va por aquí, te viene para acá, aquí la aula de concurso, ¿para qué? quiero ser aquí, me siento aquí tranquilito, mañana sale todo esto fuera, todo, me siento, punto, pum, y miro los paros, los número, y voy haciendo los equipos, aquí mismo, por leen, que es de aquí tipo, que no voy a poner, se pone aquí, entre el 48 paro, y tú lo estás viendo, numerado todo, y aquí te pone tranquilito, que he hecho aquí en una visual, obviamente estas están usadas, ¿eh? estas zonas que yo tenía ahí los hartos, que ahora lo voy a meter en la babajilla, y de aquí es nueva, ¿vale? esto por aquí, te viene por aquí, pasellito, que si quieres esta parte de la voladera, esta de aquí, señores, hoy es domingo, lo juro que me estoy pegando unas hartas a trabajar, yo llevo en el aviario, medio año lía con el aviario, y empecé a reformarlo entero, aquí está, a poner esto, pero mirad, la aula con cursos, aquí te he hecho, fue un paro, en cuarentena, lo he hecho aquí, tranquilamente, y aquí, unas aulas ya lo veréis, que vamos a preparar, para meter año que viene cositas nuevas, aquí, aquí, estoy yo pensando lo que voy a poner, no sé si ponéis las serencianis, o ponéis, creo que voy a cambiar, voy a poner las verdes, la de CTA, porque las verdes, para las que voy a meter, para las faunas, pues os digo, ahí las verdes pegan más, ponedme por favor, los comentarios, qué opináis, ¿vale? para ponerla por aquí, ¿vale? pues esto por aquí, la aula con curdo, y ya está, bueno, esto de aquí no está fría, esto de aquí puede sacarlo, con una mano, está gustado, lo saco, por si tiene que cambiar algún pájaro, y lo pone por ahí, y lo pone por ahí, esto va a nivel, esto va perfecto, filas de seis, para hacer las aulas de concurso, los individuales, cuarentena, y todo esto me hacía falta, y yo creo que ha quedado no bien, lo siguiente, domingo, mis niños están de cumpleaños, y yo aquí, transcurrando, pero bueno, yo también, después diréis, no Juan, yo un currante, no lo sabe usted de bien, currante a muerte, yo no paro, yo no paro, que estoy creando los pájaros, los vídeos, la empresa, y ahora a dictar vídeos para que lo veáis, voy a poner esto en su sitio, voy a apañar aquello, voy a ir al chino, hoy domingo, a por una broca ahora, para, va a terminar el boquete, voy a terminar esto, voy a terminar esto, voy a terminar con los detalles, esto va para los chazarros, y voy a terminar aquella esquina de aquí, que se me escapan por aquí, esto por aquí, lo voy a tapar, lo voy a cerrar, y esto lo voy a cerrar, y en fin, señores, decirme qué os parece, la verdad, la bola era, la bola era, la bola era, que es estupendo, yo estoy no contento, lo siguiente, decirme qué os parece, bueno, y el mueble este, que viene aquí, te quita la mesa, tira la mesa, quitaba esto de aquí, que estaba sucio, todo esto va mañana, fuera todo, todo es todo, todo fuera, el mueble hay que tapar, hay que, porque no había más puertas en el Ikea, lo tapo y mueble de carga, y aquí se queda esto, pues en fin, señores, decirme qué os parece, ponedme en los comentarios, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los canarios, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.